Hay un logro por matar a dos fantasmas con una flecha. Bien, no los mato, pero les dio a los dos. ¿A qué vienen? ¡Sí! ¡Lo hicimos! ¡Dios mío! ¡Nunca pensé que lo haría! Fueron dos con un solo tiro y todos los monstruos ya fueron cazados. Podríamos agarrar esa membrana y aquí arriba está el último. Puedo usar saqueo y lo mismo con este. Este es un hoglin zombificado. Nunca había visto uno de esos. Solo uno volvió al Nether. ¿Existe algún logro por eliminarlo? Veamos qué pasa. Y obtenemos carne podrida. Eso es basura.